A toda la Junta Directiva de FECOE muchas gracias, al Ministro, a todo el equipo del Gobierno que ha venido siendo parte de esta negociación, muchas gracias. Pero Defensor, de verdad a usted creo que le debemos este momento que es muy importante para poder continuar, ojalá con mucho éxito, las negociaciones que ya se habían adelantado y que nos hubiera podido hacer esta propuesta que con gusto acogió el Gobierno Nacional, como dice usted, para que los niños puedan volver a clase. Creo que ese finalmente es el ánimo de todos, especialmente nosotros desde el Gobierno Nacional y como lo ha repetido el Presidente Santos muchas veces, pues este es un Gobierno, no sólo de diálogo, sino sobre todo comprometido con la educación, no sólo de palabra, que es muy fácil, sino con hechos. Y lo ha demostrado así, con hechos, con compromisos y con recursos. Quiero recordarles a todos, por ejemplo, que en el tema salarial ya iniciábamos el año pasado, este año, con una bonificación especial y que esos dos compromisos, digamos de un Gobierno de diálogo abierto, pero un Gobierno comprometido con la educación como pilar fundamental, pues está abierto a seguir avanzando en la calidad y en todo lo que tenga que ver con la educación. Muchas gracias.